Hola, un saludo en movimiento, soy Javier Valencia García, chef Javi, cantautor y director de la agrupación Uramba del Micay. Soy del municipio de López de Micay y habito aquí en la ciudad de Popayá. Hola, un saludo en movimiento, mi nombre es Mipamela Valencia de África, soy cantora de la agrupación Uramba del Micay, pertenezco al municipio de Timiquí, Cauca y vivo en la ciudad de Popayá. Hola, un saludo en movimiento, mi nombre es Michael Jesús Mancilla, Aragón, soy del municipio de López de Micay, actualmente resido en la ciudad de Popayá. Soy integrante y músico de la agrupación Uramba del Micay. Hola, un saludo en movimiento, mi nombre es César Alistis Obrecht, cantautor de la agrupación Uramba del Micay, soy del municipio de Popayá y habito actualmente en la ciudad de Popayá. Un saludo en movimiento, mi nombre es Eider Samir Portucarero Valencia, soy integrante y cantautor de la agrupación Uramba del Micay, soy del municipio de López de Popayá y actualmente resido en la ciudad de Popayá. Hola, ¿qué tal? Les deseo un saludo en movimiento, soy Nilsa Heleni Torres, cantora de la agrupación Uramba del Micay, resido en la ciudad de Popayá y soy de López de Micay. Nuestra propuesta trata de la creación, producción y circulación de un videoclip titulado Uramba Show como estrategia de promoción y salvaguarda de esta práctica tradicional del Pacífico colombiano. La Uramba es una práctica cultural, gastronómica y musical del Pacífico colombiano, López de Micay, Huapi, Tindiquí, Buenaventura y otros municipios de la costa del Pacífico colombiano. Una práctica en la que todos nos unimos alrededor de una olla comunitaria. Tú pones arroz, piangua, camarón, pescado y hacemos esa gran brinda de ingredientes para elaborar esas delicias del Pacífico colombiano. La Uramba como práctica cultural permite la cohesión social. Ha sido un espacio simbólico para la consolidación de la paz en el municipio de López de Micay y en todo el litoral pacífico. En la agrupación Uramba de Micay somos guardianes de la Uramba y trabajamos en la salvaguarda y promoción de esta práctica cultural. Actividades Donación de cada etapa del proceso Producción del videoclip, audio, guión, preproducción y producción Realización del evento Uramba Show Musical con todos los proporos que vivimos en el día. Lanzamiento del videoclip en evento Uramba Show Musical y circulación del videoclip final en plataformas virtuales. Resultados esperados Producción total del videoclip subido a las plataformas digitales. Dos, hacerle el videoclip impactando a más de 5.000 jóvenes a nivel nacional por redes sociales. Tres, cohesión social y trabajo en equipo de los jóvenes alrededor del evento cultural Uramba Show Musical en la ciudad de Popayán. Cuatro, fortalecimiento de la identidad cultural de los jóvenes en el departamento del Cauca. La propuesta va dirigida a la diversidad de los jóvenes en el municipio de Popayán y el departamento del Cauca. La comunidad participará en la producción del videoclip como también de forma directa en la organización y participación del evento Lanzamiento de Videoclip, una función musical. También participará en el momento directo dándole like y compartiendo las redes sociales del videoclip. Siendo la Uramba una práctica por excelencia de la Constitución Colectiva, se promueve desde esta propuesta el trabajo en red con varias organizaciones gubernamentales y no gubernamentales como Alcaldía Municipal de Popayán, en el programa Joven de la Secretaría de Gobierno, al igual que la Plataforma de Juventudes Municipales y Departamentales, Asociaciones Juveniles y el sector plaza de mercado. De igual manera, todos los jóvenes que asistan al evento de lanzamiento colaborarán en la elaboración de la comida desde la donación de los alimentos hasta en la preparación, organización y montaje del evento. La socialización y circulación de resultados de la propuesta se presentará a través del evento del lanzamiento del videoclip. La sistematización de las experiencias del proceso general reposarán en la biblioteca municipal. La publicación del contenido por redes sociales y medios de comunicación a nivel local y regional. Los recursos se distribuirán en los honorarios por grabación del audio de la canción, rodaje del videoclip y edición. Herramientas y equipo de logística del evento de lanzamiento de Uramba Show Musical. En esta pandemia y en el...